La realidad es que Puerto Rico enfrenta un nuevo escenario. En los próximos años no podremos tomar prestado a tasas de intereses razonables, ya que las casas acreditadoras y los mercados han perdido la confianza en nuestro gobierno. La situación es la misma que enfrenta cualquier familia a la que le quitan sus tarjetas de crédito y no tiene otra alternativa que vivir de cheque en cheque o pedir prestado en una financiera con altos intereses. Nadie está celebrando. Nadie quiere esto para Puerto Rico. Por eso hoy le he cursado una carta al gobernador en la que le expreso la necesidad de convocar a todo el liderato político, líderes del sector privado y sindical, académicos y economistas reconocidos para juntos trazar el rumbo correcto que tenemos que tomar por el bien de nuestra gente. Todos debemos y vamos a aportar a la transformación y a la recuperación de Puerto Rico. Esta administración lleva más de un año con sus medidas fiscales y económicas y acaban de degradar nuestro crédito al nivel de chatarra, es decir, basura. No se deben seguir tomando las mismas decisiones unilaterales que no han dado resultado. Esto hay que revertirlo. Se nos va la vida. Siempre que Puerto Rico ha pasado por momentos trascendentales, sus líderes han llamado a la unidad de propósito y han buscado las ideas y soluciones de parte de todos los sectores de nuestra sociedad. Pero no solo en palabra, sino en acción. En el Partido Nuevo Progresista hemos estado dispuestos a aportar y a cooperar desde el primer día y seguimos dispuestos ahora más que nunca. El presupuesto, sea de una familia, de un territorio o de un estado, representa las prioridades de quien lo confecciona y hay que tenerlas claras. Ante las circunstancias fiscales que enfrenta Puerto Rico, cualquier medida que vaya a ser implantada y conlleve un gasto adicional tiene que estar acompañada de un recorte por la misma cantidad en otro renglón presupuestario. Y cualquier medida contributiva o impositiva que vaya a ser aprobada tiene que promover el desarrollo económico o ser descartada de plano. Porque el mal de fondo aquí es que nuestra economía no ha estado creciendo ya por demasiado tiempo. El próximo presupuesto es clave. Tiene que estar balanceado, bien pensado y estructurado de forma que no se gaste ni un peso más de lo que se genera. Y lo que se genere no puede generarse castigando a los sectores que mueven nuestra economía. Al contrario, hay que incentivar su crecimiento. Si la economía está en contracción, no se puede grabar más al que la puede reactivar. Es imprescindible aumentar los esfuerzos e iniciativas para promover a Puerto Rico como destino de inversión. Reducir al menos por 50% los contratos de servicios profesionales del gobierno es indispensable. Eliminar la publicidad en su totalidad, excepto la publicidad que promueve a Puerto Rico en el exterior y aquella que es requerida por ley, también es indispensable. Y finalmente, tenemos que congelar todas las plazas del gobierno, excepto aquellas que sean estrictamente necesarias. Si se jubila o se retira cualquier empleado de gobierno o deja el servicio público por las razones que sean, no lo podemos sustituir en este próximo año y posiblemente subsiguientemente. Tenemos que presentar un presupuesto menor y balanceado. Hay que reformar el sistema contributivo para que la carga sea más justa para todos. Y hay que analizar la razón de ser de cada corporación pública que tenemos para ver cómo la podemos reestructurar o reformar con el propósito de que se pueda enfrentar esta nueva realidad fiscal y cumplir con sus obligaciones de pago en los mercados. Yo propongo que se declare una emergencia fiscal en Puerto Rico que justifique la implantación de un nuevo sistema contributivo a tono con las circunstancias actuales. Tenemos que revertir los nuevos impuestos que encarecen los costos de hacer negocio en Puerto Rico y que afectan la capacidad del sector privado de generar empleos. Y tenemos que reformular las tasas contributivas de las corporaciones para distribuir mejor la carga, es decir, de una manera más justa y razonable, entre las empresas exentas y no exentas. Pero tengo que decirles algo. Aquí hay una realidad que no podemos ignorar. Tenemos que cambiar el estatus de Puerto Rico de la manera en que nuestro pueblo ya lo reclamó. El estatus territorial actual nos mantiene sumidos en la desigualdad con una calidad de vida inferior a la de nuestros conciudadanos y ha causado que el gobierno de Puerto Rico se endeude año tras año en busca de proveer una calidad de vida como la que se vive en los estados. Como no recibimos los fondos federales que recibiríamos si fuéramos un estado, hemos tratado de empatar la pelea con nuestros propios recursos o con préstamos, incurriendo en una deuda excesiva. Si nuestro estatus fuera mejor, estaríamos mejor. Pero es todo lo contrario. Todos los indicadores económicos y sociales de las pasadas cuatro décadas ponen a Puerto Rico muy por debajo y hasta empeorando con el tiempo en comparación con los estados. Necesitamos un estatus que nos provea una mejor calidad de vida, representación digna en el gobierno, que hace las leyes que nos afectan o ayudan, derecho al voto para elegir nuestro presidente, vicepresidente y todas las oportunidades que trae la igualdad. No podemos conformarnos con este estatus. Necesitamos un game changer, un cambio de paradigma, una nueva solución y esa solución tiene que ser la estabilidad. Antes de concluir, tengo que decir que estos son momentos en los que hay que crecerse, en los que hay que medir las palabras, estar a la altura de los tiempos. Estos no son momentos para actuar de forma inmadura, para hacer comentarios que pudieran ser hasta insultantes, tanto a las casas acreditadoras como a los periódicos financieros en Estados Unidos, como a los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso deja mucho que desear. Aquí hay que actuar con mucha entereza, con mucha sabiduría, con experiencia, con sensibilidad por el bien de Puerto Rico. Y aquí en el Partido Nuevo Progresista siempre van a poder contar con su liderato bajo esa línea. Muchas gracias. Muchas gracias.